Las manos que fueron clavadas Hoy nos cubren con amor El Salvador que ha vencido a la muerte Es la evidencia de tu amor No me entendió Porque todo entregó Es la belleza de tu brazo Sobre mí El más grande amor De estar aquí Es tu obra en la cruz Es tu sangre Jesús La evidencia de tu amor por nosotros Dios te vio Todo tu dolor No nos habla de tu amor Perdonados los demás Sobre mí El más grande amor De estar aquí Es tu obra en la cruz Es tu sangre Jesús La evidencia de tu amor por nosotros Dios te vio Es la belleza de tu brazo Sobre mí El más grande amor De estar aquí Es tu obra en la cruz Es tu sangre Jesús Es tu obra en la cruz 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 Tu nombre no fue suficiente Cristo has vencido a la muerte Tu eterno amor es evidente Cristo has vencido a la muerte Conjunto fuerte No tumba no fue suficiente Cristo has vencido a la muerte Vamos a aclarar esto con fe Tu eterno amor es evidente Cristo has vencido a la muerte Tu eterno amor es evidente Cristo has vencido a la muerte Tu eterno amor es evidente Cristo has vencido a la muerte Es la belleza en tu braza sobre ti El más grande amor es el más grande amor Estar aquí es tu voz en la cruz Es tu sangre Jesús Salida es llave tu amor por nosotros